Esto no es fanatismo, esto es lógica. Esto es lógica. La gente habla por el resultado final. Yo no me acostumbro a hablar por el resultado final. Recuerden que cuando Usyk contra Joshua, 90% era lo mismo. Y yo dije, mucho cuidado con Usyk, que es un boxeador distinto, diferente a todo lo que Joshua ha enfrentado. En este caso, aquí hay varias posibilidades que se van a generar ahora. Varias cosas. Número uno, parece que Joshua quiere hacer la revancha con Usyk. Usyk puede vencer, pero puede perder. Yo no le quito tampoco una posibilidad a Joshua que haya. Joshua es más inteligente que hasta cierto punto que Huayde. Tal vez traiga otra carta para esta pelea con Usyk. Y la carta aquí de Joshua, yo le expliqué que es ser agresivo. Presionar a Usyk es diferente a lo que hizo en la primera. Pero supongamos que Usyk venza. O que se haga la pelea directa, que creo que no se va a hacer entre Usyk y Fury, como quería Bob Arum. Suponga esto, creo que no va a pasar. Creo que lo que va a pasar hasta ahora, porque aquí el boxeo cambia de hoy para mañana, es la revancha con Usyk a principio de año. Y ahora entonces, por un problema mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo, Fury, que ya se despejó el primer paso, ya ratificó su título venciendo a Huayder ayer, tiene que pelear con un mandatorio. ¿Quién es el mandatorio? ¿Dillian White o Otto Walling? Un sueco. Ahí yo no sé. Porque parece, según el ranking, que va a ganar Dillian White. Pero no sé. Un sueco muy fuerte que le dio cierta resistencia a Fury en su momento. Bien, supongamos que Fury se imponga, que va a salir como favorito, y que supongamos que Usyk derrote a Joshua, entonces sí vamos a tener la pelea por el título indiscutido entre dos boxeadores con estilos peculiares. Les voy a comentar lo siguiente, estimados amigos. El Fury, el Wilder, que peleó ayer contra Fury, es un boxeador pegador. Pegador, pero nada de defensivo y muy poca técnica. ¿Ok? Usyk, pequeño, le va a llevar 6 pulgas de estatura. Posiblemente Usyk llegara a pesar 230 o lo más, y él va a seguir con sus 270, 270 y pico. Pero es Usyk, el polo opuesto de Diontei Wilder, el polo opuesto. No es tan pegador, es pegador, pero no es tan pegador como esa súper pegada que tiene Wilder. Es súper técnico, todo lo contrario a Wilder. Súper defensivo, todo lo contrario a Wilder. O sea que esto es otra, otra baraja, otra baraja diferente sobre la mesa. O sea que cuando Fury va a salir como favorito, yo podría lo voy a favor como favorito también. Bien, pero acuérdense de Manny Boxing Channel. Si esa pelea se da porque puede pasar algo y Ochoa puede derrotar a Usyk, no va a ser fácil. Bien, posiblemente sea más complicada que esta de ayer. Estoy seguro, estoy seguro. Estamos hablando del polo opuesto de Diontei Wilder. Un hombre que sí se va, sí se va, sí va a saber salirse de la esquina, sí se sabe desplazar, que va a evitar esos amarres que para que Fury le meta las libras. Va a ser esto, es lo que no se va a hacer Wilder. Lo sabe, súper sabe Usyk, porque esa es su herramienta principal. De lo que carece Wilder es de lo que le sobra a Usyk.